Entonces me meto en internet hoy y me encuentro con una maravillosa página donde están informándole al público que esta persona se llama Dr. Charles McIver y estas imágenes todas han sido robadas. Cosa alarmante porque personas usan mi imagen para robarle plata a personas que quizás, bueno pues, creen que yo puedo estar soltero. Mira ese pastelón ahí, solterón.